Al término de la reunión con autoridades y caficultores, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció el plan de contingencia para atender la crisis que vive el departamento de Nariño. Que la ciudadanía de Pasto, que la ciudadanía del departamento de Nariño, sepan que el Gobierno Nacional, a través de nuestras fuerzas militares, en particular de la Fuerza Aérea Colombiana, va a estar atento a atender cualquier requerimiento de carácter humanitario que requieran los ciudadanos de esta región. De esa manera, podría afirmar lo siguiente, en las próximas horas se van a hacer tres vuelos para evacuar personas que tienen que viajar a la ciudad de Cali, básicamente, y que están, en cierto sentido, atascadas aquí en la ciudad de Pasto. El desabastecimiento de medicamentos, insumos médicos y combustible también se constituyó en una prioridad. Si las cosas salen bien, aspiraríamos que mañana, en la tarde, se comience el despacho desde el Ecuador. Invitó a los 2.000 caficultores que se encuentran concentrados en Chachahuí a desbloquear la vía. Con el liderazgo del señor gobernador y del señor alcalde, el Gobierno Nacional viene coordinando con el Gobierno de la República Hermana del Ecuador para garantizar el abastecimiento de combustible. Entiendo que las gestiones están bastante adelantadas y en próximos días esto debería facilitarse. El alto consejero presidencial para el diálogo de asuntos sociales, quien también estuvo presente en la reunión, insistió en la crítica situación por causa del paro. Pues esta noche tenemos reunión con el presidente, ¿no? Nosotros hacemos un recorrido y aquí vamos Florencia, Popayán, y en ese escenario vamos a trabajar la posibilidad de que el presidente mire las opciones, las posibilidades de un eventual diálogo, en qué condiciones, las situaciones humanitarias tan serias y tan graves que hay y sobre eso actuamos. Por ahora las inquietudes recogidas por el ministro de Defensa serán llevadas al mandatario nacional para la toma de decisiones.